¡Hola vecinos! De nuevo en este espacio. Hoy os traemos la receta típica por excelencia de nuestra Semana Santa. Y es que son nuestros nasos. Que es tradición, como ya sabéis, y empiegos, subirlos al Calvario que nos lo bendiga Jesús Nacareno. O este año también nos los tiene que bendecir, aunque sea desde casa. Así que ánimo, venga, vamos a hacer. Ya tenemos aquí los ingredientes que son harina, sal, agua templadita y un poquito de aceite de oliva. Vamos a proceder. Lo primero que tenemos que hacer es disolver la sal en el agua templada. Nos ayudamos con una cuchara. Y una vez disuelta, la pasamos a la harina. Ahora echamos una cucharadita de aceite de oliva y mezclamos. Estos ingredientes yo los estoy haciendo solo para 2 o 3 hornazos. Luego os doy para más cantidad. Empezamos a mezclar con la mano. Vosotros si hacéis más ingredientes, pues los mezcláis en un lebrillo. O bien si tenéis una amasadora, ya está doméstica. Eso ya. Pero bueno, veis que a mano va a salir bien. Una vez que esté casi todo integrado, nos interesa amasarlo en una superficie, que no sea el bol. Encima de la encimera o en cualquier otro sitio. Yo lo voy a pasar a otra superficie más amplia. Después de haber estado amasando en esta superficie, pues ya tenemos la masa lista. Tiene que quedar eso que no se pegue, que quede una masa suavita. Y ahora, mirad, tenemos un fieltro que tenía yo por casa, pero si no tenéis podéis buscar, pues no sé, un lazo, un trocito de cualquier tela roja. Y vamos a cortar triangulitos para la cresta. Necesitamos montadientes para agarrar la cabeza, unos granos de pimienta y huevos. A mí me gusta comprar estos ya, que vienen cosidos porque aguantan más la doble cocción y no se rompen. Mirad, ahora vamos cortando la masa y lo que tenéis que hacer es, imaginaos que vaya a ser una mini pizza. Entonces estiráis con el rodillo. Si no tenéis rodillo, pues mirad, os va a servir, por ejemplo, una botella vacía de cristal. Aquí hay que inventar lo que sea y si no, pues con las manos os saldrá más rústico, pero no pasa nada. Una vez que tengamos ya el diámetro en el que veamos que quepa el huevo, pues lo único que nos queda es colocar el huevo encima. Aquí cogemos nuestro huevo. Perfecto. Ahora vamos a coger otro trozo de masa más grande y el que nos va a servir para tapar, para hacer la parte de arriba de la vainina. Hacemos lo mismo, la estiramos hasta conseguir que cubra todo el huevo y procedemos a formar ya el hornazo en sí. Esto es un poco de creatividad. Dejamos la parte final al descubierto. Abrimos ahí un poquillo que se vea la gallina que está poniendo huevo. Y aquí hay dos formas. O bien de la misma masa tiráis y sacáis la cabeza, que es como yo recuerdo a mi tía Encarnación que lo hacía siempre, por ejemplo. De ahí iríais sacando la masa. O bien hacer una cabeza aparte, que es lo que a mí me gusta hacer porque así saco más masa de la cabeza. Para eso vamos a coger otro trozo de masa y hacemos una especie de cilindro. Cogemos un trozo de masa y con un palillo de dientes nos va a servir para agarrarlo. Una vez que tengamos el cilindro, a lo mejor la echo un poco cabezona, pero da igual. Pinchamos el palillo. Y lo vamos incorporando al cuerpo de la gallina. Esto ya un poquito de darle formilla. Lo vamos haciendo el cuellecillo así, aplastamos. Y aunque ahora se ve feo, luego ya va a salir súper bien, veréis como va a salir bien. Ahora cogemos otros dos trocitos más de masa, hacemos unos cilindrillos, que vamos a poner a modo de ala. ¿Que no se os queda pegada la masa vosotros? Pues con un poquito de agua la pegáis. Pero en este caso a mí se me ha quedado pegado. Muy bien, una vez que tenemos esto, a mí me gusta hacerle con un cilindro una base. Lo estiramos, lo ponemos alrededor. Así como veis. Y ahora ya solo queda decorar para ello. Cortamos un triangulito de tela que va a ser la cresta. Esto mi madre lo hace muy bien, que le hace hasta sus puntillas y todo. Pero yo directamente en triángulo. Con dos pimientas pondremos los ojos. Y ahora con el palillo nos ayudamos para abrir, para que entre la cresta. Ya digo, si no se os queda a vosotros, ayudaros de agua para que se pegue. Ahora a mí en este caso me ha salido la masa que se queda. Cerramos un poquito y ya tenemos nuestro cresta. Ahora ya es todo tijera e imaginación. Vamos a ir picando las alas. Le abrimos también el pico. Y ya ir dando picotazos por todo. Yo creo que los niños se lo van a pasar muy bien haciendo el hornazo, que además es como hacer una manualidad. Aquí con esto, si hacéis varios hornazos vais a estar un poco de hora entretenido, ya os lo digo. Bien, pues picamos por todos los sitios y ya es como queráis. Yo lo voy a hacer como yo tengo costumbre de hacerlo. Luego ya cada uno puede hacer la forma que quiere. Podéis hacer isos, podéis hacer cabezas de cerditos, podéis hacer penitentes. En fin, ya sabéis que la imaginación no tiene lugar, no tiene fin, mejor dicho. Eso cada uno como quiera. Yo estoy haciendo la forma de gallina, que es la más tradicional de los hornazos de priego. Esta me ha salido un poco cabezona. Pero como aquí lo importante es que veáis que da igual, nunca va a salir igual. Pero que os va a salir igualmente bien porque va a ser vuestro hornazo. Ahí, pinchamos. Esto ya os digo, es más imaginación que otra cosa. Nos damos otros piquitos para hacer más plumas. Y ya tenemos el primer hornazo listo. Esto lo hacía mi tía María, lo voy a hacer, me recuerdo a ella. Ponía los piquitos uno sí y uno no para adelante. Bueno, el siguiente lo voy a pasar a cámara rápida porque si no se nos va a hacer muy aburrido esto, muy largo. Es la gallina también, pero de la forma tradicional. Que es sacando la cabeza y la ala de la misma masa que pongamos arriba. Digamos que es lo mismo que antes, ¿ves? De la misma masa se saca la ala, de la misma masa se saca la cabecita. Y es todo igual. Como esta vez he hecho muy poca cantidad solo para enseñaros cómo se hace, no tenía suficiente para hacer una tercera gallina. Entonces lo que he hecho es que he hecho una especie de canastillo, nido que hacía mi tía. Y ya está. Ya os digo que podría ser lo que os dé la imaginación. Y ahí picotacillo, picotacillo. Y otro ornazo listo. Y otro ornazo listo. Vea, averiguo. Vamos con la última masa que era muy poca. Pero aquí se aprovecha todo. Bueno, recuerdo que con el otro vídeo que hice de masa de bollo, podéis hacer los típicos ornazos de también, que ya son típicos, de masa de bollo. Que realmente es poner una tapa abajo y otra arriba y se hace como un trozo de lana, un lacito y ya está. Aquí es que no me acuerdo bien cómo lo hacía mi tía, pero hacía una especie así de cruce, luego hacía como un nidillo. Yo intento hacer ahí una gallina chiquiturrilla. Para aprovechar el resto de masa. Luego os pondré los ingredientes para más ornazos. No sé si lo he dicho antes. Bueno, pues ya que están listos, vamos a hornear. Yo he puesto el horno a 180 grados y lo he tenido 40 minutos. Pero eso debéis de ver cada uno en su horno lo que va a tardar. Si están muy crudos, lo metéis otra vez. Y ya está. Amigos, aquí tenéis los ornazos. Venga, que este año también lo tenemos que hacer. Quédate en casa.